La Selección Nacional de Paratai Kwon Do lleva a cabo entrenamientos diarios en la Villa Paralímpica, preparándose para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Serán de los primeros mexicanos que verán acción desde este jueves 29 de agosto, un día después de la inauguración. La entrenadora María del Rosario Espinosa dice que ve bien a los chicos, adaptándose principalmente al horario y concentrados, pero sobre todo motivados para iniciar la competencia. Por su parte, la entrenadora queretana Yanet Alegría Peña indicó que el equipo hará un reconocimiento del área de competencia en las instalaciones del Gran Palacio, sede oficial de la justa veraniega. Deportes RTQ